Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Monster Energy Supercross Continuamos con el modo trayectoria chicos, la verdad que me está encantando este juego Vamos a jugar con el traje número 1, en un video, como sabéis, lo compramos pero no sé cómo guardarlo Así que bueno, vamos a seguir jugando, no pasa nada Voy a dejar esta parte, voy a hacer como que no ha pasado, que me he gastado muchísimos créditos en algo que no puedo ni usar No sé por qué, la verdad, si me podéis decir por los comentarios cómo hacerlo, por favor me ayudaréis de una forma bastante heavy Porque yo quiero tener mi personaje propio personalizado Y eso, trayectoria, vamos a jugar al modo trayectoria chicos Con nuestra Yamaha, bastante buenas impresiones se está dando esta gran moto Ah, piloto peso Ah, ahora lo entiendo todo, ahora sí podemos jugar chicos Pues nada, el título lo habréis visto a lo mejor jugando con nuevo equipamiento o alguna cosa de estas Porque si no nos pasa nada raro, no tendrá otro sentido el video Bueno, sí, estamos haciendo modo trayectoria Y tenéis que estar al tanto de, si estáis atentos a la serie y tal Tenéis que estar al tanto de cómo me va yendo el modo trayectoria Y yo subiré todas las carreras que haga del modo trayectoria Para que estéis siempre al tanto de cómo me va yendo todo, ¿no? Pero bueno chicos, si no os habéis enterado, ahora que esto está cargando Estoy subiendo dos videos diarios, o sea que ya estáis suscribiendo si no lo estáis Porque ir dándole a la campanita para que notifiquen todos los videos que suba Yo creo que al menos me merezco que los que estéis viendo este video no se suscriban, que se suscriban Porque estar haciendo dos videos diarios para mí es bastante esfuerzo Y en un tiempo que podría estar, por ejemplo, jugando a la Play Viendo unas Netflix series tal Ayudando a mis padres a hacer lo que sea Pues no, estoy aquí por vosotros para que tengáis contenido, para que no os aburráis, chicos Así que, por favor, apoyarlo de alguna forma para, para... Porque para ello estar al tanto de que os está molando esto, ¿no? Pero bueno, Monster Energy ya empezamos aquí con el campeonato Con el espectáculo que está dando aquí con los fios artificiales la gente Flipante Pero bueno, ahora no he visto ninguno Pero bueno, vamos a salir ya con todo al full Qué guapo ahí con ese creazo de casco Con las gafas Fox de fila de carbono increíbles El Monofox Que también tengo en MXGP 2019 Unas botas Alpine Stars Que intentamos jugar un poco con los colores Las botas no se las cambió al final Pero bueno, chicos, creo que no Vamos para allá Que hajen las barreras, por favor Vamos, vamos, vamos Abre Ya Bien, chicos, buena salida Pero no tener la moto mejorada Y los rivales sí Pues ya nos han adelantado unos cuantos ¿No, chicos? Para los que estén en este canal Que lo dudo porque llevo muy poco contenido Con este... Muy poco... O sea, muy poco tiempo con este contenido Para los que estéis en este canal Solo por Monster Energy Supercross No lo subiré tan frecuentemente como Fortnite Y MXGP 2019 Simplemente hay una... Una explicación para cada uno de los dos contenidos Que suba más vídeos Que este contenido Básicamente Empezamos por Fortnite Fortnite Creo... Me parece que es el juego que más mayoría juego Simplemente Por subir de nivel Y para ir mejorando para los vídeos Lo digo en serio Que intento mejorar lo máximo Para que los vídeos se hagan más divertidos Y con más kills Y más espectáculo, ¿no? MXGP 2019 ¿Por qué más que...? Ah, y Fortnite también Porque me dan más visitas A ver, no es que busque la fama Pero prefiero que mis vídeos tengan 50 visitas en una semana Que no 3 visitas en una semana ¿Vale, chicos? Ay, nos hemos caído por levantar la rueda de adelante De verdad Hemos inclinado para atrás Y ha pasado eso Y si no hubiese inclinado No hubiese pasado nada Pero bueno Segundo contenido que subo más frecuentemente Que el contenido que estamos jugando actualmente MXGP 2019 ¿Por qué subo más ese contenido Que no el que estamos jugando ahora mismo? Simplemente porque me gusta más Me entretiene más A mí el MX El MX me encanta El Supercross Me gusta bastante más A ver Viendo vídeos en YouTube de la vida real Creo que me puede gustar más el Supercross Es más espectáculo Y es todo más real MX Aparte que no vea tantos vídeos MX es más del espectáculo que das ahí Con tanto público Bueno, aquí también Pero en juego Prefiero MXGP 2019 Voy a en vídeos Se ve más espectacular Supercross, obviamente Pero No tiene nada que ver, ¿no? Pero Supercross Os lo garantizo Que lo seguiré subiendo Claro que además Este contenido también Me gusta mucho a mí Lo disfruto Pero Para mí Para poder subir un contenido Me tiene que gustar a mí Y a vosotros ¿Vale? Otra vez lo mismo A la próxima Intentaré Acordarme Porque a lo mejor Ni me acuerdo Y no levantar la rueda Pero bueno Se hará lo que se pueda ¿No? Ojo 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 Vale Pues bien chicos No hemos empezado muy bien Pero voy a intentar No hemos recuperar la rueda No hay una forma Siempre pienso ¿Por qué no se rompe la suspensión Al dar ese impacto Que parece que se va a partir la moto en dos Pero bueno chicos Ya estamos acabando La penúltima vuelta Ah no La ante penúltima Y luego habrán dos más Me parece Porque todavía tampoco Me sé muy bien El menú No el menú Sino Ahora mismo ¿Cómo va la cosa? Por tiempo Tiempo Es que no sé Cuál es la última vuelta Y la que no Ahora Lo pone Arriba A la izquierda Abajo De Que pone Male Event Male Event No sé Pone última Vuelta chicos Vamos a jugarla Bien La acabo de hacer Pero no sé Cómo Pero me he salvado Vamos primeros No con tanta ventaja La verdad Pero bueno Ahora no hemos Subido la dificultad media Eh Si otros Digo al menos Más bajo Es simplemente Porque no le he jugado Tanto ¿Vale? No le he dedicado Tanto tiempo Porque prefería Subir Fortnite ¿Vale? Hablando de tema De Fortnite Chicos Tema de Fortnite Eh Subiré El jueves O sea Ahora estamos A Sábado Esto lo estaréis viendo El domingo Eh Junto a otro vídeo Que será De Fortnite También Ganando con la skin De Deadpool Eh Creo que Lo habré subido Antes que este Pero bueno Los dos En realidad Juntos Pero bueno chicos Aquí hemos acabado Y nada más que decir Chicos Eh Eso Que Mañana lo estaréis viendo En el canal Y eso chicos Eh Ya hemos hecho la carrera A ver que Nos pasa ahora Porque no entiendo nada Vale Aquí tenemos El ranking Tal Y bueno chicos Eh Ahora vamos a ver Porque el modo trayectoria Bueno el modo Igual creo que también Nos ponen en un podio Que por cierto Es muy espectacular Ahí está Tercero Segundo Y Primero Chicos Ahí estoy yo Con cara de niño Bueno Me está encantando Este juego Ahí con mi nueva Equipación Y nada más que decir Chicos Bastante bien Los tiempos Podrían mejorar Pero No pasa nada El segundo Es con la Husqvarna Para mi En Supercross La mejor moto Viendo La gente Es la Husqvarna La verdad que es una gran moto Para la MX No tanto Pues si Pero Depende Pero la Husqvarna En Supercross Es un espectáculo Igual que todas Pero Para mi la Husqvarna Yo la veo bastante mejor Que las otras Para mi Y nada más que decir Chicos Vamos para el menú A ver si nos han dado algo Vamos Nos van a dar la clase de día Porque En este juego Tampoco sé como dan Las recompensas Y las cosas Pero Pero bueno A ver que cargue esto Pero bueno chicos Es deciros eso Hasta aquí el vídeo de hoy Porque no nos han dado Una Vale Y nada más que decir Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Házmelo saber Con un like Porque a mi Este vídeo Me ha encantado Y nada más que decir A ver Que no se pueden Configurar la moto Bueno Nada Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Yo lo he disfrutado Si vosotros también Házmelo saber Con un like Suscribíos Si todavía no lo estáis Que me apoyaréis mucho Para hacer el especial 100 suscriptores Y encima estoy subiendo Dos vídeos diarios Pero bueno No me enrollo más Nos estaremos viendo En el siguiente vídeo Adiós Adiós Gracias.